Con el propósito de conocer la situación actual de los trabajadores del sector cañicultor en la región, se llevó a cabo una importante reunión en Tuluá para conocer cuáles son sus preocupaciones en el tema del precio internacional del azúcar y la situación de plagas en el norte del Valle. Otro de los aspectos analizados durante esta asamblea fue el de conocer los programas que actualmente realizan los productores de caña de los distintos ingenios de la región. Por supuesto, uno de los objetivos estratégicos que tiene Procaña como gremio es mantener un contacto permanente con los productores en temas de capacitación, transferencia tecnológica y cualificación en todos los procesos técnicos que tiene el sector. En esta capacitación de hoy, por ejemplo, hemos hablado de qué ha pasado con los temas que ya nombré, el precio internacional del azúcar, el tema de las plagas. Y es que en la actualidad se elaboró un plan para acompañamiento de asistencia técnica a los productores para prepararlos a las exigencias de los mercados mundiales. El tema del trabajo gremial a veces es un trabajo poco ponderado, pero que es un trabajo muy importante, no solo por lo técnico a lo que nos referíamos ahora, sino también por la gestión política, porque tener trabajo en unidad, cooperación entre los productores es muy importante. En Estados Unidos, por ejemplo, los gremios son muy fuertes, los gremios de productores son fuertes porque saben las ventajas que tienen y las sinergias que se crean del trabajo en equipo. Así que invitar a los productores de caña, la afiliación a Precaña es voluntaria, no tenemos un fondo parafiscal, pero sí venimos haciendo un trabajo muy importante, se pueden comunicar con nosotros al 664 4029 o a través de nuestras redes sociales para mirar cuáles son esas condiciones de afiliación. Asimismo, la directora ejecutiva de Precaña se refirió al malestar de las comunidades en Tuluá por el tránsito de vehículos cañeros por el casco urbano. El sector administrativo de la caña de azúcar es un gran generador de empleo, pero por supuesto el tema operativo de mover la caña a veces genera algunos impactos. El sector muy consciente de eso ha creado muy recientemente el Fondo Social del Sector Administrativo de la Caña de Azúcar. Está participando Asocaña, Procaña, todos los ingenios afiliados, la Fundación Canseado González, muchas entidades han facilitado la creación de este fondo para muchos objetivos. Uno, mirar cuáles son esos aspectos donde el sector puede incidir y puede colaborar. Nosotros los ingenios individualmente tienen muchos programas de apoyo, pero también desde los sectoriales, los productores de caña, estamos uniendo esfuerzos, haciendo un aporte voluntario, así como se hace a Cenicaña, para trabajar vías terciarias, para trabajar el apoyo a esos productores. Y uno dice, bueno, ¿y el sector agroindustrial por qué le interesa eso? Pues obviamente el entorno en el que nos movemos hay otro tipo de cultivos, hay cultivadores de fresa en la parte alta, de cafés especiales, de panela. Se espera que los productores de caña en la región, luego de esta socialización que se llevó a cabo en el municipio Corazón, logren mejorar sus entornos laborales en la región.